Hola, mis queridos niños de los sectos básicos. Hoy vamos a comenzar con nuestra clase número 16 de Ciencias Naturales, la cual está enfocada a las etapas de desarrollo humano. Esta es la primera clase de la fase 4 y obviamente queremos comenzarla con algo diferente. Esperaba a estas alturas ya estar con ustedes y poder obviamente saludarnos, poder conversar. Ha sido un año muy especial y la verdad es que ha sido un año bien complejo también. Pero frente a eso, y como no nos podemos ver todavía, vamos a partir de esta unidad, que es la última de la cuarta fase. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir recordando las etapas de desarrollo humano desde nuestro nacimiento hasta la muerte. Ojalá podamos ir aclarando algunas dudas que siempre van surgiendo. No se olviden también de tener su texto de estudio, su cuaderno, para que al final veamos juntos la tarea, a pesar de que la próxima semana la vamos a ver a través de MET. Ya, todos juntos. Si es que alguien la va haciendo antes, mejor, pero si no, la hacemos juntos la próxima semana por MET. La etapa de desarrollo está dividida primero en la niñez, que también se separa con la infancia. También está la pubertad y la adolescencia, que es la que ustedes se encuentran, la gran mayoría de ustedes. Otra es la adultez, que también está combinada con la juventud. Y por último, la vejez o ancianidad, que también se comparte o se dice con la tercera y cuarta edad. Luego tengo, ¿no es cierto?, en la pubertad tengo algunos cambios que son importantes de reconocer, que son los cambios físicos, también están los cambios psicológicos y están los cambios sociales. Cada uno de ellos, obviamente, los vamos a tratar de una forma más generalizada más adelante. También vamos a trabajar, esto es lo que vamos a ver de aquí hasta el final de esta unidad. Vamos a ver las características sexuales. En este caso, vamos a partir primero con las primarias, que son los tipos de gonadas, ¿ya? Después les voy a explicar ese concepto tan extraño. Y las secundarias, que tienen que ver con los cambios corporales que van surgiendo, ¿no es cierto?, y que son los más notorios cuando vamos creciendo. Vamos a reconocer los beneficios de realizar la actividad física en forma regular. A mí me ha costado mucho, por eso soy gordita. Reconocer los beneficios de cuidar la higiene y también conocer los efectos nocivos que tienen las drogas en nuestro cuerpo. Esa era la última unidad que teníamos, que es la unidad número dos del libro. Pero, lamentablemente, como no nos vimos, yo la fui aplazando, aplazando, esperando que en algún minuto nos pudiéramos encontrar para vernos cara a cara, para ver este tema. Pero viendo la situación, parece que no va a ser así. Así que, en definitiva, vamos a partir con esta etapa de desarrollo ahora. Ojalá, si tienen dudas, consultas, que yo les pueda responder de una clase a otra, me las hagan a través del correo o del WhatsApp directamente, ¿ya? Manos a la obra, entonces. Antes de comenzar, les voy a pedir que respondan mentalmente, no que la escriban, sino que mentalmente la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti la sexualidad? ¿Qué dudas tienen acerca de la sexualidad? ¿Con quién conversan sobre este tema? Y, por último, ¿crees que la sexualidad es parte de tu proyecto de vida? Generalmente, chicos, cuando hacemos esta pregunta, nos pasa que todos ustedes, o la gran mayoría, y me ha pasado porque lo he hecho otro año, dicen sexualidad igual a tener sexo. Dos parejas que se juntan en la intimidad, es tener relaciones sexuales con otros. Esas son las respuestas más habituales. Y nada que ver, no tiene nada que ver. La sexualidad nos acompaña de muchas formas, lo vamos a ver más adelante. Cuando les preguntamos qué dudas tienen, generalmente son las mismas de siempre, que tienen que ver con conceptos que ustedes no logran entender todavía, y que van a par con la sexualidad, con estos cambios de cuerpo que van teniendo. Cuando les preguntamos con quién conversan, generalmente conversan con el amigo o no conversan con nadie y lo buscan por YouTube. Ahí. Sobre todo los exploradores de computación son ideales para esto. No conversan con nadie, buscan información sin saber si la información es correcta o no. Luego, dice, ¿crees que la sexualidad es parte de tu proyecto de vida? Todos lo ponen con un sí. Y qué bueno porque es así. Tiene que ser con un proyecto de vida lo que es el concepto de sexualidad. Y como está ahí en el monito, la sexualidad es desde que nacemos hasta que morimos. Nos va acompañando siempre. Ahora vamos a partir con este concepto porque me interesa, sobre todo cuando estamos hablando de las características del cuerpo humano, que es lo que vamos a ver hoy día, específicamente eso, y aparece de una u otra forma, inserto el concepto de sexualidad en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Yo les voy a explicar por qué. Porque la sexualidad es un aspecto de la vida de todos los seres vivos y está relacionado con la capacidad de sentir placer. Nace con nosotros y muere conmigo. Imagínense, en el caso con nosotros. Involucra aspectos físicos, aspectos sentimentales, emocionales. Es nuestra forma de ser, de pensar, de actuar y de relacionarnos con lo otro. Por lo tanto, si yo miro este trimento concepto, sexualidad es parte de mi vida. No podría verla de otra manera. Aunque yo, hay personas que cuando yo les digo la palabra sexualidad, piensan que estamos siempre hablando de el estar con otra persona físicamente. El tener una relación sexual con el otro. Y no es así. Ahora ustedes saben que cuando hablemos de sexualidad, por eso me interesaba dejarlo clarito. Cuando hablamos de sexualidad, recuerden, es el placer que siento y de estar con otro. Es mi capacidad de sentir placer con el otro. Pero que involucra no solamente el aspecto físico, también es sentimental y es emocional. Por lo tanto, mi sexualidad es cuando un niño succiona el pecho de la madre. Por ejemplo, hay un acto de sexualidad que está involucrado en el concepto porque es una forma de ser y que la madre se relaciona con su hijo. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Bien, existen etapas del desarrollo. La primera es la infancia, que está comprendida en el nacimiento hasta los 5 años aproximadamente. Luego viene la adolescencia, que está comprendida entre los 12 a 14. Esto lo voy a explicar detenidamente en la próxima clase, que me voy a detener a trabajar con usted el concepto de adolescencia. La adolescencia, que está comprendida entre los 18 y 25 años, la adultez, comprendida entre los 25 y los 60 años de edad. Y por último, la vejez, que hace relación a toda la población mayores de 60 años, ¿no es cierto?, o ancianos. Vamos a partir, ah, perdón, antes de partir, este pequeño como mapita de cómo nuestra forma es ser. En la infancia, ¿no es cierto?, tenemos inocencia, sinceridad, obediencia, primeras relaciones sociales con el otro, ¿no es cierto?, el sentir que todos mis amigos son parte, apegamiento absolutamente con los padres. Después viene la etapa, en la que ustedes van a entrar en un par de ñitos más rápidamente. Adolescencia, la rebeldía, aquí está también la pubertad, que está inserta, las ambiciones, sueños, los descubrimientos, sentirse incomprendido, esa palabra la he escuchado mucho, desarrollo del yo y de la identidad personal. Ya, aquí, ojalá que acá tuviéramos siempre este desarrollo del yo como persona, cómo me siento yo y cómo estoy yo. La juventud, estabilidad, independencia, entusiasmo y vigor, capacidad adaptativa y toma de decisiones, pasión en lo que hacemos, consolidación profesional. Qué importante eso, porque aquí, generalmente, ya estamos en la etapa en que estamos terminando carreras técnicas o universitarias, pero se está terminando. Luego viene la madurez, a lo que nosotros llamamos también adultez. Está la plenitud del desarrollo físico y emocional, realización personal, firmeza y seguridad, crisis y adaptación. Aquí hay una crisis súper fuerte, que es la crisis de los 40. Después tenemos, ¿no es cierto?, la vejez o ancianidad, sabiduría, experiencia, declive físico, dependencia, necesidades de apoyo, valores, de valores familiares y la espiritualidad. Después se dan cuenta cuando yo digo que esta es una de las etapas más lindas y está totalmente cruzada con la primera. Después nos vamos a ir dando cuenta. Así que ahora vamos a hablar de las etapas de desarrollo de cada una con sus características para que ustedes las puedan ir comprendiendo. Vamos a partir con la infancia, ¿ya? Está comprendida entre el nacimiento hasta los 4 o 5 años. Neonato, neonato se llama el niño que nace. El niño que nace, cuando ustedes nacieron, fueron llevados a una zona que se llamaba neonatología. O sea, los pesa, los mide y los tienen hasta los 3 días cuando ustedes ya se devuelven a casa con sus papás. El neonato pesa normalmente entre 2,9 a 3,2 kilos. Tiene una estatura aproximada, ¿no es cierto?, de unos 50 centímetros. Y su cabeza es más grande, por eso es desproporcionada a su cuerpo. Súper importante esto. Yo no estoy diciendo que los niños todos tienen que nacer con 2,900 gramos o 3,200 gramos. No, lo que estamos diciendo es que hay un promedio nacional que es este tipo. Y la gran mayoría nace de 51 centímetros, otros 49, y por eso se va sacando un promedio nacional que es de 50 centímetros, ¿ya? Ahora, el cuerpo obviamente es más pequeño que la cabeza y eso nos damos cuenta. Succiona el pecho materno para alimentar. Ahora, si obviamente la mamá no puede hacer eso, se opta, ¿no es cierto?, por el tema de la leche de tarrito. Pero lo ideal es tratar en lo posible que la mamá dé la primera alimentación a sus hijos. Responde a estímulos como sonido y sabores. El sonido, sobre todo, de la persona que lo ha acompañado durante todo su proceso, que en este caso es su madre, ¿ya? Él escucha el ruido de la mamá o del papá y le hace sonrisa. Y uno dice, oh, me está viendo. No, todavía no los ve, porque los niños no ven hasta como los dos meses. Pero sí responde a ese estímulo, al sonido. Y si hay algo que no le gusta, probablemente va a ser un brúhacalé. Ahí tenemos una imagen de niños pequeños, ¿no es cierto?, que van gateando, caminando, etc. Otra característica del neona, de lo que son de la infancia, es que reacciona emocionalmente con agitación, excitación, acompañada de movimiento espontáneo. Cuando uno habla de la palabra excitación, recuerden que no tiene que ver con lo sexual, tiene que ver con la forma en que yo me muevo o reacciono. Bueno, si a mí me dicen, ustedes saben los de sexto, que a mí me encanta Luis Miguel, si a mí me dicen que va a venir Luis Miguel y que va a estar conmigo, me va a cantar solo a mí, tengan claro que mi, ah, yo me pondría a gritar como loca. Por lo tanto, mi excitación, ¿no es cierto?, va a ser grande y no tiene que ver con un acto sexual, tiene que ver con algo que a mí me provoca, una cosa espontánea, rápida, ¿no es cierto?, etc. Ya que los niños, por ejemplo, cuando tienen un móvil arriba, empiezan, ¿no es cierto?, a tratar de alcanzar el móvil y eso les provoca una excitación. Después puede coger objetos, se sienta solo, gatea, camina y por último, su último proceso es subir escalera. Ejecita sus órganos sensoriales, el lenguaje, ¿no es cierto?, le permite comunicarse, aparecen también las primeras piezas dentales, los que nosotros llamamos los famosos dientes de leche, y se sienta atraído por las actividades lúdicas, vinculadas con la fantasía, es decir, cuando uno lee un cuento, no sabe diferenciarlo todavía del mundo real. Ahora, importante lo que dice arriba, que ejercita sus órganos sensoriales, porque recuerden que esta es la etapa en que ustedes son esponjitas, por lo tanto absorben todo lo que pueda ser, los sabores, sonidos, ya desde aquí ya son mañosos. Si uno les dice cometo, no, no les gusta hasta que lo tienen que probar, y muchas veces al probarlo, se dan cuenta que lo que les estaban ofreciendo era rico, pero tienen que, todos se lo echan a la boca, no sé, todos lo tienen que mirar, sacarlo y verlo. Entonces, un tema, ¿no es cierto?, de los órganos, de los órganos sensoriales, de los sentidos, ahí queda más claro todavía, ¿ya? Así que, mirar ahí las imágenes, niños jugando, siempre tratando, ¿no es cierto?, de hacer esta parte como lúdica, cosas entretenidas. Luego pasamos a otra etapa, que es la etapa de la niñez, en la que hay algunos de ustedes, todavía está situado ahí porque está entre los 5 y 12 años. Esto es un aproximado, recuerden eso, no significa que cuando cumplieron 12 dejaron de ser niños, no, al contrario. Recuerden que por ley, ustedes son niños hasta los 17 años con 364 días, es decir, hasta la edad que cumplen los 18, ¿ya? Por lo tanto, por ley, ustedes son niños hasta esa edad, pero más o menos en procesos cognitivos, en procesos de como de madurez, ustedes hasta los 12 años, más o menos, corresponde, ¿no es cierto?, o trata de ser el tema de las niñez. Hay algunos que se adelantan y ya son súper maduros y entran en la etapa de la pubertad a los 10, 12 años, ¿ya? Por eso digo que depende de las características de cada niño. Corresponde en esta etapa al ingreso de los niños a la escuela y su convivencia, obviamente, con sus pares. Comienza a desarrollarse el egocentrismo, que todo es para él, el auto es mío, la, el, ¿cómo se llama?, la muñequita es mía, los papás son míos, le van a tomar algo y no, se enojan, la cama es mía, nadie se puede acostar ahí porque es mío, todo es mío, ¿ya? Sus mejores amigos son los que, con los que puede jugar y pasarlo bien, obviamente. Y aprende a no exteriorizar lo que le sucede, es decir, si uno le pregunta a un niño pequeño, ¿qué es lo que le pasa?, no sabe cómo decirlo. Es una pena porque es la mejor etapa para que también puedan sacar las cosas hacia afuera. Todavía no aprenden a cómo informar lo que le está sucediendo, prefieren llorar. Y esa es una etapa que se comprende de esa manera. Otra actividad que desarrolla la percepción, la memoria y el razonamiento, me voy a detener en el razonamiento y la memoria. ¿Por qué es tan importante este concepto? Porque recuerden que, por ejemplo, si hay una pelea con los adultos, las personas adultas de una casa, el niño tiende a razonar que es por culpa de él. Ah, están peleando porque yo hice esto. Y le puede quedar en la memoria y por eso muchos niños, después a la larga, tienen problemas psicológicos porque tienden a pensar que todo es por culpa de ellos y no es así. ¿Ya? Las cosas de los grandes son de los grandes y eso ya deberíamos saberlo. Y razonar significa darse cuenta de que realmente lo que estoy haciendo está bien o está mal. Eso tiene que ver con el razonamiento. ¿Ya? Así que es importante porque esta etapa, claro, ya son la última parte cuando van llegando ya prácticamente a la puerta. Son imitativos, por eso necesitan buenos ejemplos para seguir. Y se vuelven obviamente mucho más objetivos y ven la realidad tal cual es. Ahí vemos niños, ¿no es cierto? Niñas y niños y un niño ahí jugando al papá y a la mamá. Se vuelven imitativos y están imitando a sus papás. ¿Ya? Y muy bien que el niño juegue con una muñeca porque desde ya le estamos diciendo que no hay género para eso. Súper bien. Luego tenemos otra etapa que es la juventud. Y ustedes van a decir, pero profe, se saltó la etapa de la adolescencia y la pubertad. Es que esa etapa la tengo para la próxima clase porque es una etapa un poco más compleja que va dirigida directamente a ustedes. Hoy nos vamos a saltar eso y la próxima clase nos vamos, voy a hacer solo un PowerPoint de eso, se los voy a mandar y ustedes lo van a ver. Y el día miércoles por clase por MET lo vamos a conversar y vamos a dialogar sobre eso. Está comprendido, no hay tarea ahí, no va a haber tarea, así que no se preocupe. Está comprendida entre los 18 y los 25 años. Aquí se encuentran más tranquilos que en la adolescencia, aunque todavía falta, ¿no es cierto? Aún falta mayor equilibrio. Es capaz de orientar su vida e integrar todos los aspectos de su personalidad. Aspectos que, por ejemplo, a ver, si yo quiero ser punk en la época en que quiero y lo voy a hacer porque en mi adolescencia ya lo tengo súper claro. Si quiero, no sé, pertenecer a un partido político, es ya la etapa en que lo tengo claro y que lo voy a hacer. Lo reflexiono, lo analizo, como dice reflexivo y analítico, y oriento mi vida hacia ese aspecto, ¿ya? Si mi personalidad es tímida, probablemente voy a seguir tímido, no voy a cambiar, ¿ya? Voy a orientar mi vida a ser así. Voy a buscar cosas que me ayuden a ser así, pero no las voy a modificar, ¿ya? Quiero que lo tengan súper claro porque mucha gente piensa que cuando llega a la juventud, me voy a desbordar. No, no es así, porque si no lo hice antes, no lo hago después, ¿ya? Es súper importante tenerlo claro. La juventud no es una etapa en que yo voy a hacer muchos cambios. Los cambios más fuertes están en la adolescencia. Por eso es tan importante poder entenderla y poder ver cuáles son los cambios que ustedes van a tener ahí. De hecho, ya en esta etapa ya no hay cambios de cuerpo, usted ya no va a crecer más. No, la juventud es una etapa como súper parejita. Lo bueno de esta etapa es que al ser tan parejita significa, ¿no es cierto?, que es una etapa más moderada, en que ustedes obviamente van a estar más tranquilos que la adolescencia, pero eso no significa que sean personas adultas todavía y van a integrar todo lo que son ustedes a su vida. Van a saber que quieren estudiar, van a saber tantas cosas, por eso dice que es la mejor etapa de aprendizaje y por eso la universidad comienza después de los 18 o los institutos profesionales o lo que queramos orientar a nuestras carreras porque antes no sabemos nada de lo que queremos. A lo mejor me puede gustar algo, me gusta enfermería, voy a estudiarlo, pero después una vez que estoy ahí a lo mejor no me gusta. Entonces por eso hay que buscar, ¿no es cierto?, lo que a mí realmente me integre como persona, lo que soy. Yo muchas veces le digo a ustedes, y creo que más de alguna vez se lo he dicho, no es el fin llegar a la universidad, sino saber lo que quiero estudiar y que lo voy a estudiar con ganas y hacerlo bien. Ese es el fin, ¿ya? Obviamente somos todos diversos, no podemos ser todos iguales, así que obviamente la juventud es una etapa para ir reconociendo algunas cosas. Es realista, mucho más realista y obviamente menos fantasioso. Predomina en ello la justicia, distingue lo urgente y rechaza las imposiciones. Es cosa de ver cómo está la juventud hoy en día, ¿no es cierto? Obviamente ellos van a querer justicia para la mujer que fue maltratada, por ejemplo. O justicia para un niño que le llegó una piedra o un balín en una protesta. Distíngue lo urgente, ya ellos saben que, ah, que tengo un carrete en la casa de no sé quién, pero mi mamá está enferma, ah, no, entonces me quedo con la mamá, ¿ya? Antes no, en la adolescencia, chuta, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Ah, me voy de carrete y después total mi mamá va a estar aquí, está acompañada. Entonces es como nuestro pensamiento. Y obviamente no les gusta que les ponga ninguna cosa, ninguna idea, sino que ellos tienen sus propias ideas, por lo tanto van a rechazar todo tipo de imposiciones que sean impuestas. Integna sus vocaciones personales, los valores de la sociedad, religión, trabajo y etc. Vimos que hablamos recién, lo que yo soy lo voy a llevar a todo lo que yo quiera hacer, a mi grupo de amigos. Yo no me voy a juntar, por ejemplo, si yo tengo, voy a poner, a ver, un ejemplo extremo. Si a mí me gusta el reggaetón, probablemente me voy a juntar con gente que le guste el reggaetón. Si a mí me gusta escucharlo, a lo mejor me gusta cantar, a lo mejor me gusta hacer canciones, no me voy a juntar con una persona que le guste los charros de lumaco, por ejemplo. Lo voy a aceptar, pero a lo mejor no va a ser mi mejor amigo, porque mi mejor amigo algo tiene que tener que yo también tenga, algo no es algo que tenemos que congeniar. Por ejemplo, en religión también, en lo que es religión, mi convicción personal va a estar súper clara, ¿ya? Reconoce el bien y el mal. Es súper importante esto, reconocer el bien y el mal, porque recuerden que a partir de esto es como yo voy reaccionando en la vida. Y también, ¿no es cierto?, opta siempre por un muy buen proyecto de vida. Es súper importante eso, optar el proyecto de vida, porque aquí ya sabe lo que quiere. Por lo tanto, no es mucho lo que le podemos decir, sino que más bien va a optar y va a, ¿no es cierto?, ser capaz de demostrar que ese proyecto que eligió es el correcto. Si lo hace antes de los 25 años, probablemente va a cometer muchos errores. Por eso, ojalá entre los 25, por ahí, que ya piensen en formar familia, piensen en comprar su casa, porque esos van a ser sus proyectos de vida primarios. Comprarse un buen auto, ¿no es cierto?, etc. Luego viene otra etapa, que es la adultez. Está comprendida entre los 25 a los 60 años. Ahí estoy yo. No los 25, un poquito más, dos, ocho añitos más, no más. Dependiendo, obviamente, de los factores también personales y ambientales que tenga la persona. Alcanza la plenitud de su desarrollo biológico y psíquico. Su personalidad y carácter se presentan en forma segura. Controla su vida emocional, afrontando los problemas con serenidad y seguridad. Es súper importante esto acá, porque hay que recordar que esta es la etapa más plana que tenemos, pero también la más larga. Pero es muy plana, la adultez es muy planita. Aquí no hay grandes cambios, lo que yo me voy a poner a trabajar, o voy a ser dueña de casa, voy a tener una vida como organizada. No es como tanto lo que mi carácter ya está formado, mi personalidad también. Me tengo que dedicar a lo que yo quise hacer. Si yo quise, en mi caso, quise estudiar como pedagogía en educación, me voy a dedicar a eso, no me voy a dedicar a hacer, no sé, venta de cerámica, si estudié para ser profesora. Entonces, tratar de estar ligada a lo que estudié, mi desarrollo biológico ya no va a crecer más mi cuerpo, va a engordar, pero crecer ya no va a crecer, va a crecer para los lados, no para arriba. Y mi estado psíquico también, ¿no es cierto? Por eso hay tantas depresiones en la gente adulta, porque no ha tenido un buen proceso de desarrollo, ¿no es cierto?, durante las etapas anteriores. Y obviamente su vida va a ser, su vida emocional, por ejemplo, va a tratar de buscar una pareja con la que pueda, ¿no es cierto?, formar familia. Va a también tratar de buscar que esa persona sea la persona que le va a dar una estabilidad, seguridad, ¿no es cierto?, en cuanto a lo económico. Y si no, definitivamente se va a quedar sola y va a luchar con sus hijos solita, como lo hacen muchas de nuestras mamás, muchas, ¿ya? Y eso no significa que sea malo, significa que esa fue la forma que ella eligió de vivir su vida. Y eso, felicitaciones para ella, porque lo hacen muy bien cada una. También se adapta por completo a la vida social, profesional y cultural. Es capaz de reconocer y valorar sus propias posibilidades. Y tiene una percepción correcta de la realidad, o sea, es súper objetivo. Y es súper entretenido entender que es capaz de valorar y reconocer sus propias posibilidades. O sea, si yo sé, voy a poner un ejemplo, si yo sé que, a ver, me gusta escuchar música, pero se me pone una guitarra y yo no le saco ni siquiera una nota. Porque yo no tengo esa posibilidad o esa habilidad, ¿no es cierto?, de tocar guitarra. Ahora sí mismo ofrecen un trabajo y tengo que ver las posibilidades de ese trabajo. Si me va a calzar, si al cambiármelo voy a perder lo que he logrado en el otro. O si no tengo trabajo, ver si este trabajo va a ser apto para las cosas que yo sé hacer. Hay que ver muchas cosas. Esta es una vida parejita, entre comillas, pero que toma estas decisiones. Y ustedes lo han visto con sus papás. Además, también aquí recuerden que somos capaces de ir ahorrando, ir formando, ¿no es cierto?, por ejemplo, también el tema de la vida en general. Las mamás son como los bancos. Nuestras mamás somos como bancos. Nos dan un ahorro a principios de mes y eso tenemos que hacerlo durar hasta el último día. O sea, ¿no es cierto?, comprar el pan, comprar las cositas ricas para el pan, si se puede, ¿no es cierto?, lo que voy a usar para el almuerzo, lo que voy a gastar en la feria. Las mamás somos eso. Entonces, también desde ahí danos cuenta de que todo esto lo hacemos, ¿por qué? Porque ya sabemos reconocer y valorar lo que somos. Otra característica importante, y yo les dije que la íbamos a ver, es la ancianidad. La ancianidad es la etapa final de la vida, también conocida como la tercera edad. Se inicia aproximadamente a los 60 años en las mujeres y a los 60, o sea, si bien dicho, los 60 a las mujeres y 65 a los hombres, que es el término de la vida laboral, que es cuando uno jubila. La palabra jubilación viene de júbilo. Júbilo significa alegría, aunque todos sabemos que con las pensiones que ganan nuestros adultos mayores, obviamente no es una alegría jubilar. Y muchos de sus abuelos, a pesar de que ya superaron esta edad, siguen trabajando. Ahora, importante esto que tiene que ver cómo, por un tema ambiental, logramos que estas personas puedan jubilarse a esta edad. Porque depende también de los trabajos que tengan. Por ejemplo, si... Voy a poner un ejemplo mío de nuevo, que estoy autorreferente, pero no importa. Yo soy profe y probablemente lo que más me va a pasar a mí, que por escribir en altura, en la pizarra, voy a terminar con problemas de las muñecas. Esa es mi enfermedad. Eso todos lo saben, porque a los profeses la gran mayoría les pasa eso. Pero una persona que trabaja en una mina va a tener otras dificultades. Y probablemente su vida, de término de laboral, va a ser antes de los 60 años. ¿Por qué? Porque por la aspiración del humo, del monóxido de carbono que tiene adentro de los túneles, etc. Por lo tanto, va a tener una vida completamente diferente. Y a lo mejor allá a los 45, esa persona ya no puede seguir trabajando. ¿Ya? Creo que eso entiendan. Por eso se habla de la etapa final. Pero tiene que ver también cómo va, ¿no es cierto? Nosotros dándole la progresividad a eso. Disminución de la fuerza física progresiva bajo las cualidades de la actividad mental. Y disminuye sus capacidades sensoriales y motrices. Ahora, súper importante esto, porque los abuelitos en sí, obviamente van a bajar su calidad física, su cantidad de fuerza que tiene, porque su cuerpo ya no se los permite. Y también la parte mental. Uno le pregunta algo y probablemente el abuelito va a pensar antes de responder, porque ya no tiene su capacidad mental al día. Y es ahí el tremendo trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Ahí que viene. Porque si un abuelito me está contando una historia, y yo no lo escucho, ese abuelito va a bloquear esa historia en su cabeza. Y probablemente después ya nunca más la va a contar. Y va a empezar a perder tiempo y memoria. Entonces, cuando un abuelito a mí me cuente que fue a comprar al viejo viejo durante 20 años seguidos fruta y verdura para usted o para su papá, que, bueno, abuelito, ¿y cómo lo hacía? ¿Qué es lo que compraba? Haciéndole preguntas para activar su mente. Es una forma fácil de acompañar a nuestros adultos mayores. Muy fácil. Y pucha, qué importante. ¿Ya? Así que tienen hasta pega los que tienen abuelito. Escuchalo. A lo mejor me ha contado 10 veces la historia. No importa. Pero esas 10 veces significa que le está activando su memoria. Disminuye su capacidad sensorial. Obviamente escucha menos. ¿No es cierto? Huele menos. Olfatea menos. Al tocar, usted va a tocar que sus manitos siempre están heladas. ¿No es cierto? Etcétera. Y obviamente la motricidad de ellos va a andar mucho más lento. Otra característica. Tiene dificultades del sistema circulatorio. Deterioro de algunos órganos. ¿No es cierto? Van perdiendo el interés por las cosas de la vida. Viven en función del pasado. Es conservador. Y no le gustan los cambios. Súper importante esta característica de las personas adultas. Porque si nos vemos, ¿no es cierto? Bueno, obviamente deterioro circulatorio. Es porque la sangre también va a bombear más lento. Porque el corazón también ya está cansado. Y se van deteriorando algunos órganos que son importantes para que él pueda, ¿no es cierto? Vivir tranquilo. Pero esto que dice que va perdiendo el interés por las cosas de la vida es porque ya ha hecho todo. Entonces cuando a mí van algunos de sus abuelitos a entrevista conmigo, yo le digo, usted debe estar pasándolo bien y no cuidando nietos. Porque eso es lo que él debería estar haciendo, ¿no es cierto? Debería estar pasándolo bien, disfrutando su vejez, ¿no es cierto? Viajando dentro de las posibilidades que le damos, ¿no es cierto? Etcétera. Pero a los abuelitos le van perdiendo el interés a la vida, ¿por qué? Porque tienen que preocuparse de otras cosas. Y eso no debería ser. Ahora que dice que viven en función del pasado, sí. Por eso le estoy diciendo que ojalá que cuando ellos les hablen a ustedes y les cuenten una historia, ustedes oídos, siempre oídos para ellos. Escucharlo, decirle, pero ¿cómo era? ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Qué hacías? Etcétera. Y cuando hablamos que son conservadores significa que les gustan las cosas claras. No con la libertinaje que tenemos hoy en día, sino que las cosas claras. Y que no les gustan los cambios porque saben dónde dejan todas sus cosas, saben la ropa que tienen. Generalmente después, cuando ellas son mucho más ancianos, ellos tienen como una característica especial de pensar que todo el mundo les roba las cosas. Pero es parte de ellos, ya la desconfianza. Por lo tanto, no les gustan los cambios. Generalmente, usted va a ver que a los abuelitos les va a costar mucho, por ejemplo, entender los celulares modernos de hoy en día. Ojalá para ellos el teléfono lo levantaran y contestara solo. Una conchita, esto que se abre ni se cierra. Porque para ellos eso es lo práctico. El teléfono para ellos es hablar. Claro, obviamente los que viven con su abuelito y le hemos podido ir ayudando, a escribir por WhatsApp, a hacer videollamada, a hacer, por ejemplo, una entrevista por Zoom. Igual aprenden, pero les cuesta más. Hay algunos que les encanta y otros que lamentablemente prefieren no aprender nada y quedarse con lo que vivieron. Así que también desde ahí, obviamente, los cambios para ellos. Se dan cuenta que cada etapa tiene su tiempo y su proceso, por eso es importante reconocerla, ¿ya? Ahora vamos a la tarea que tiene que... Es una tarea prácticamente solo de ustedes, ¿ya? Es una tarea en la cual ustedes van a tener que estar... Poner cosas personales. Así que yo desde aquí los invito a la confianza y a todo. Dice, primero, hoy vamos por la última etapa de este año escolar tan diferente. Comenzamos la fase 4, en la cual estaremos enfocados a poder conocernos a nosotros mismos desde los cambios biológicos, sociales y emocionales que se viene en la etapa de la pubertad, sistema reproductivo y la droga. Que son tres temas complejos que ya muchas veces no sabemos realmente con quién hablarlo o de dónde podemos sacar información que me ayude a crecer sin pasar a llevar mi cuerpo. Perdón. Sé que a varios se les puede complicar, pero para eso estamos. Para aclarar dudas, ver, ¿no es cierto?, cuánto sabe o cuánto se conoce. Los invito a tener su cuaderno de estuche y texto de estudio que yo se los pedí al principio. Colocar la habilidad o objetivo, reconocer las principales modificaciones que ocurren durante los cambios biológicos de los seres humanos, el título, mi cuerpo cambia cada día y la fecha del día, ya 4 de noviembre. Me fui. Momento. Ahora sí. Para comenzar, busca en tu texto la página 14 donde podrás activar tus conocimientos previos. Lo primero que van a hacer es colocar una fotografía suya de cuando eran niños y una fotografía ahora en la actualidad y ver los cambios que ustedes han tenido y responder a unas preguntitas que están abajo, que son cortitas, en la página 15, ¿ya? Aquí hay un cuadro comparativo, o sea, perdón, en la página 14, aquí hay un cuadro comparativo de, o sea, ahí, ¿no es cierto?, van a ver su diferencia de cómo ustedes han ido cambiando, etc. Después, continúa leyendo la página 15 donde exista un cuadro comparativo con los cambios que experimentan los hombres y las mujeres. Y también tienen que responder las preguntas. Háganlo directamente en el libro, ¿ya? No lo hagan en su cuaderno, directamente en el libro. Después, realiza la lectura de la página 19 y 20 donde podrán reconocer la etapa de desarrollo humano que va desde la niñez o la infancia, en este caso, hasta la vejez. Recuerden que ya las vimos, pero ahí en el libro vienen otras cositas que son importantes y responder esas dos preguntas. ¿Qué recuerdas de tu infancia y cuáles eran, o sea, todas tus actividades preferidas? Y la segunda, que están en el libro también, chicos, en la actualidad. ¿Has notado cambios en tu cuerpo, en tu comportamiento, en tus intereses? ¿Cuáles? Y el ticket de salida, se dan cuenta que no es mucho, son casi puras respuestas cortitas. El ticket de salida se encuentra en la página 19 donde se les invita a diseñar una línea de tiempo donde aquí podrán colocar fotografías de ustedes y de su familia reconociendo algunos momentos claves e importantes de la vida. No es necesario responder las preguntas. Yo no estoy pidiendo que respondan las preguntas, solo que hagan la línea de tiempo. Una sugerencia es que cada imagen que ustedes vayan colocando, coloquen la edad que tenían aproximadamente, porque a veces uno se olvida de la edad que tiene y de qué se trata ese recuerdo, por qué lo escogieron. Es fundamental que todo lo que vayan realizando lo envíen como evidencia y tratar de enviar la tarea completa. Ya no me sirve el ticket de salida, chicos, porque hay otras cosas que también son importantes para ver cómo van avanzando. Esta tarea tienen para hacer las dos semanas, el 4 y la semana siguiente. No tengo calendario aquí, pero el 4 y la semana siguiente. El 4 de noviembre y la semana siguiente debería ser como 11 por ahí o 12. Esos dos días, ¿ya? Van a tener dos semanas en realidad, porque la semana siguiente, la próxima semana, vamos a trabajar clases por MET. Aunque yo les mande el PowerPoint de las características biológicas de la adolescencia y de la pubertad, no se preocupen porque esa tarea está enfocada en estas dos unidades, estas dos clases, ¿ya? Así que esta tarea es para la clase subsiguiente. Así que van a tener dos semanitas para poder hacerlas, chicos. Así que igual a trabajar, si la hacen antes mejor, porque así se desligan al tiro de la tarea de ciencia y pueden seguir avanzando en otras cositas, ¿ya? A ponerle, como digo yo, harto power ahí para que les quede muy bonita. Entonces recuerden, de la página 14, activa los conocimientos previos con la fotografía, responde las preguntas, en la 15 leer y responde las preguntas, 19, 20 leerlo y responde las dos preguntas, y en la 19 hacer la línea de tiempo. Hemos llegado al final de la etapa de desarrollo. Recuerda que para la próxima clase veremos específicamente, y ahí se los vuelvo a reiterar, la pubertad y la adolescencia. Así que juntar todas las dudas que tengan para que las podamos aclarar. Y como decía mi abuelita, sin vergüenza, ¿ya? Por favor. Ahora, si a nadie quiera hacerme preguntas así en vivo, me las puede mandar por un correo, y yo obviamente sin decir el nombre, en forma anónima, las contesto ese día, ¿ya? Así que no tengo ningún problema en eso. A cuidarte, cuídate mucho, y nos vemos por MET la semana siguiente del 4 de noviembre. ¿Ya? Así que a cuidarse harto, y como siempre les digo, nos vemos, ojalá luego para darnos un abrazo virtual. Que estén muy bien mis niños, a cuidarse mucho.